Buenas tardes, repito que me sedujo primero el grandísimo plantel, la grandísima institución y el deseo de ganar, la necesidad de ganar, y si, esa característica o esa necesidad es una de las que más me sedujo y me hago responsable de lo que digo porque sabemos que en el fútbol, en las grandísimas instituciones, los proyectos no son muy largos y no acompañan con jugar bien, porque entiendo que jugar bien te acerca, creo que miremos de la mano con dos matices que considero que son importantes para ser protagonistas, que es ser intenso, ser compacto, ser ordenado y después ser dominante, ser dominante con la pelota, intentar llevar a los rivales a campo justamente al rival y generar situaciones porque en definitiva la que te quiere ver a mi tipo hacer iguales.